Amanece Dios y nosotras ya estamos en el mar, navegando hacia la siena. Nos dejamos abrazar por la calidez del Caribe intenso de la Ciénaga, pero empieza a darnos curiosidad ver más profundo. Una pregunta, Juan, ¿por qué es la ciénaga un buen lugar de museo? Ya viste, las condiciones del agua es perfectas, tiene un asunto profundo, aquí en Torguesa porque estamos en la Marcellana, estamos en zonas protegidas, hay coral bastante, hay mucha vida, y ahora lo hago. Qué emoción. Porque además veo que también tienes un callaco, yo creo que podemos también darme la vuelta. Tienes diferentes tipos de actividades, de hecho si quieres hacer un paseo por ahí en la parte de lo que es la laguna. Vamos a en callar, Gatito, te encanta navegar conmigo en callar. Ay, nos vamos a entrar allá contra el ancho. Viste que la gente raya en los árboles. Arianna, cuando rayan en el mangle, lo pudren. ¿Qué es eso? Empieza a pudrirse porque se va. Mira, sí. ¿Sí, mira? Donde están las letricas se empiezan a ir abriendo. Se ensancha así hasta que lo pudre y esta es una laguna de manglar, o sea, si acaban con los manglares se acaba la laguna. Gravísimo. Ya saben, ¿qué necea? ¿A quién le importa que ustedes estuvieron aquí? Tómense sus fotos y ya, no tienen por qué estar rayando los árboles. Mira, mami, fíjate, esta matica que está aquí, así es como nace un nuevo árbol de mangle. ¿Ah, sí? Ese es un bebecito de mangle. Bueno, ahora están equipándose. Empezando justamente por la parte de lo que es el traje, para un poquito el frío. Dicen que está un poquito fresca el agua, ¿no? Nunca hay que decir que está fría, sino fresca. Bueno, también lo que pasa es que no ha salido el sol, hay un viento. Se la fue el sol. Eso, eso, eso. La verdad es que la manera más fácil de ponerse el traje es en el agua. Pero ahora no. Pero estamos frioletas. ¡Ah! Amo bucear. El silencio, la vida, los corales, los pececitos. Siento que es un encuentro con mi propia profundidad. Hoy lo vamos a preparar, como está fresquecito, en ceviche. ¡Ay, por qué! Ya vamos a ver cómo queda ese ceviche ahorita. Yo voy a hacer el sacrificio a probar. ¡Ay, por qué!